Es un primer parque de este moderno que está entregando en el Distrito 2 y la verdad es que todos nuestros vecinos están muy contentos, muy felices y también agradecen la gestión de nuestra honorable alcaldesa, la licenciada Soledad Chapetón, a quien realmente le preocupaba hace tiempo estos espacios que estaban abandonados. Sin embargo, ahora hemos avanzado nuestras obras, como ella dice, son amores. Estas obras se están haciendo con bastante transparencia, calidad y larga duración en bien de nuestros vecinos. Hoy día estamos haciendo entrega de siete obras en todo el Distrito. Este es el parque, luego vamos a avanzar con unos cordones de acera. Estamos entregando también en los setados y en canchas multifuncionales. Sí, justamente hemos estado ayer lunes haciendo entregas de manera provisional en varias obras y hoy también es una jornada, como usted dice, va a ser todo el día. Vamos a estar entregando toda la tarde a todo el Distrito número 2. Evidentemente, nosotros en la zona estamos muy contentos con esta obra y agradecidos con la alcaldesa Soledad Chapetón por esta magnífica obra. Esta obra ha sido esperada por todos los niños, sobre todo, de igual manera que nosotros como vecinos propietarios de esta zona estamos muy alegres y sé que esta obra va a ser beneficio para los adultos, niños, porque contamos con un gimnasio modelo.